Buenas. Hoy les hablaré de Juno. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, arma prototipo. Afiliación, mundo humano, Japón. Estado, viva. Características, especies, kiborgo sintético. Género, femenino. Color de ojos, rojo. Color de pelo, rosado. Otra información, artista, obui. Voz, arikitano. Juno es un androide o discutible un kibor de la UFS. Personalidad. Juno es leal a su creador, es un poco arrogante. Juno parece repetir el hecho de que es un androide, principalmente porque ese es su punto de venta, ya que los kiborgs ya existen. Juno a veces indica estadísticas y números de probabilidad. Apariencia. Ella tiene el pelo corto de color rosa y el pelo rojo. Historia. El cuerpo de Juno está hecho del cuerpo de la hija fallecida del Dr. Masuda, Muriko, y está hecha para parecerse a ella. Este es el primer prototipo de androide de Japón, desarrollado en un instituto de investigación fuera del gobierno. De hecho, el 20% del cuerpo, incluido el cerebro y algunos de los órganos, está formado por organismos vivos, lo que lo convierte más en un kibor que en un androide. Está alimentado por un núcleo astral desarrollado por la teoría de Masuda, una teoría de la interferencia astral en otras dimensiones basada en la teoría de las cinco dimensiones. Su batería principal, el astral core, se ha utilizado en el campo y ha tenido éxito en muchas batallas contra demonios. El desarrollo de androides y la investigación adicional del núcleo astral requiere un presupuesto enorme. Juno es una máquina de demostración para este propósito. Poderes y habilidades. Iluminación astral Los condensadores astrales en sus brazos y piernas emiten un ataque de energía llamado relámpago astral, que puede matar demonios. Trivialidades Ella podría ser vista como un kiborgo sintético. Ella podría ser una referencia a Mega Man. Bye everyone, have a good night. Bye everyone, have a good night.